El cielo está mi madre y el padre fue consagrada Porque hasta me miente por eso fue coronada Aunque algunos la desprecien yo le canto con el alma Aunque algunos les molesten María fue coronada Aunque algunos les molesten María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Aunque algunos les molesten, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada En el capítulo 12, libro del apocalipsis Se encuentra una mujer de los ángeles rodeada En vueltas están por el sol y en la luna está posada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Y aunque algunos les molesten, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por el padre y por el hijo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Y aunque algunos les molesten, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada